hola y bienvenidos una semana más a mi mesa de montaje hoy vamos a montar otra emergente en esta ocasión voy a utilizar unos materiales que me mandó un chico luego ya os dejo la descripción la dirección del chico y la lista de materiales que utilicé para hacer esta esta mosca bueno iniciamos el montaje colocamos el hilo de montaje vamos hacia cola vamos a hacerle la esuvia un par de plumas de avestruz colocamos la esuvia y cortamos el sobrante lo apretamos bien colocamos el azul ya en posición para que nos quede en recta la tija cogemos un poco de dubbing lo dicho que yo dejaré en la descripción del vídeo los materiales con lo que lo he hecho vamos hacia detrás y luego por el mismo hilo brincamos colocamos el cuerpo de la mosca una vez hecho el cuerpo colocamos un par de plumillas que queden así que queden parejas y se las colocamos a la mosca sujetamos fuertemente y cortamos el sobrante y cortamos el sobrante vamos a utilizar un sobrante vamos a utilizar unos pelos de bueno unos un dubbing natural de la ardilla esta mosca pesca en verano a mi me gusta mucho da muchas satisfacciones y bueno voy a probarlo este año con este nuevo material y a ver que tal que tal va bueno enredamos el toras ya batimos la pluma hacia delante sujetamos y le damos un par de vueltas una vez ahí con un punzón echamos la ala hacia detrás para hacerle bueno para hacerle no para tratar de imitar el saco al ar apretamos y echamos estas dos plumitas hacia detrás para imitarle las alas oye por dios problemas técnicos y le ponemos una para cada lado y le ponemos una para cada lado apretamos y ya tendríamos nuestra mosca lista bueno al ser el hilo claro yo siempre uso hilo claro utilizo un rotulador indoleble y unas gotinas de barniz unas gotinas no un poquitín que queda ahí en la boquilla y le hacemos la cabeza hacemos el método final y ya tendríamos nuestra emergente lista para ir al río esta mosca al tener la pluma tan clarita no hace falta señalizador bueno a mí no me hace falta señalizador también se le podría poner un señalizador en la parte de adelante en la parte esta de aquí pondríamos un señalizador un pequeño penacho para así poder verla en el río y con esto ya tendríamos hecha nuestra mosca muchas gracias y espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana chao adiós y no 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 no